¡Ay, hermosa! ¡Qué guapa! Gracias, Lucrez, y aquí vamos a estar. ¿Qué gusto? Una celebración que tú sí la entiendes porque tú tienes un hijo artista. Así es que tú esa celebración sí la vas a entender. Absolutamente. Que sea para bien. Vamos a acá a la sala y esperamos a Christy. Y mientras tomamos algo... Lucrez, ¿nos traes un champán, por favor? Estas son las cosas que se deben celebrar como Alex y sus logros en su carrera. Me parece que fue ayer cuando la llevé a su primera audición. ¿Hola? ¡Ay, mi hija, ya llegaron! ¡Ay, qué! ¡Oh, guau! ¡Ay, ay, ay, Alexa, mi roquera! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Qué bueno que venimos! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! Christy es súper buena para este negocio. Y que tú eres manager. She's manager, right. Or agent. Manager. Oh, ¿really? How nice. Usually all adults. This is the only child I represented, actually. So Christy would tell me, nope, not interested. No, no, no. Y yo, cerca, cerca. Alexa quiere ser artista. Yo le voy a ayudar. And she wasn't really ready. It was just a really little bit too green. Because I know how hard it is out there. And how much rejection there is. But, right away, this one started working. Boom, 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 boom. And that never happens. That's so rare. Famosa la hija, famosa la madre. Y aquí no paramos hasta tener nuestra estrella in The Walk and Fame. Salud. Salud. Ahora aquí. Cheers. Cheers. Christy tiene otra sorpresa para Alexa. Cheers. Yes. Salud. You do. So, we are here celebrating, but I also have good news for you. You have gotten the role. Really? Yes, in a huge horror sequel franchise film. They gave it to me? Yes, you got it. Oh, my God. Oh, my God. Wonderful. And we can't, we can't say anything else because it will ruin the movie. I'm so proud and excited about the talent of Alexa. She's very intelligent and I know she's going to go far. Las felicito, chicas. Que logren todo lo que quieran. Nunca dejen que nada ni nadie, nadie se meta enfrente de ustedes. Y donde pusieron el ojo, ustedes síganle. Y para ser extraordinarias, hay que dejar de ser ordinarias. ¿Ok? Salud. Amén a eso. Gracias a todos por venir. Cuéntanos las diez cosas más ricas o buenas que recuerdes de tu hombre. ¡Dale! ¡Empezó la noche! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uno! ¡Dale! ¡Ah! ¡Dos! 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 ¡Se me hace pániquex todos los domingos y es una regla. ¡Las diez cosas que recuerda de su hombre! ¡Qué linda! La verdad es que si fuera Lupe, yo tuviera como 50. Yo soy muy afortunada. ¡Cuatro! El café que me prepara todos los días y me lo pone para llevar cuando no tengo tiempo de tomármelo en la casa. ¡Cinco! Que siempre me deja ver lo que se me pegue en la gana en la tele, ¡No me molesta! ¡Genera! Que me hace reír con las cosas más estúpidas, pero es lo que más me gusta de él, porque de verdad digo, ay, no puede ser que me esté riendo con él. ¡Siete! Ay, que me maneja, me lleva para aquí, para allá, y yo me duermo en el coche, porque yo trabajo mucho, niña. ¡Las ocho! ¿Qué más me gusta que tanto me gusta? Limpia. ¡Ya! ¡Dale! ¡Dale! Que me administre el negocio, hija mía. Obviamente yo tengo... ¡Diez! Que me deja tener siempre la última palabra y jamás me pone un pero. A mí me parece que Roberto, en vez de ser el novio, más bien es como el empleado de Victoria. Come mima para que te alimente, dale. Sí, pero quiero que me conteste, porque no sé ni siquiera si ya llegó al hotel. No, a lo mejor déjalo. A ver, es como tu última noche, por decirlo así, virtualmente, tuya. O sea, solo de ti como individuo sin rover. ¡Suéltalo! ¡No! ¡Pállate la boca que no te oiga nadie! Yo no quiero eso. ¡Cállate los ojos! Yo soy muy feliz y cállate los ojos y todo lo demás. No, amiga. ¿Cómo que no? Te tiene que contestar. ¡Ah! ¿Qué habrá sido del video de la t*** caídas? Esa que tiene dos salchichas acá, nuestra amiga Andrea García. Es un video musical, ¿no? Pero escúchame una cosa. Andrea García canta espantosamente. Video musical. Yo lo único que he visto de ella fue cuando... Este secreto de amor es como un secreto. ¡Eres secreto de amor! ¡Adiós, Andrea! ¡Adiós a tu carrera musical! ¡Ah! Ella, el video que hace para YouTube, no se va a hacer viral porque ni canta ni baila. Mira, yo a Andrea le deseo que le vaya bien. Conmigo se ha portado muy mal. Yo nunca he sido su enemiga y siempre la he defendido y tú lo sabes. Sí. Y tú me la perdiste además. Pero yo, ¿sabes? No le deseo mal a nadie. Que le vaya muy bien en su vida. A ella con su condena, con sus amigas y con su rollo y con su pedo. Creo que Andrea va a tener que buscarse otro laburo, querida. Porque de bailarina y de cantante no va a conseguir nada. Mejor ponete a vender tamales en la esquina. Eres un dinero de amor, de dos. Bueno, tranquila. Tranquila, Sisi, tranquila. ¡Ay, qué bea, amiga! ¡Qué bea! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Pero hacer cosas mimas que ser chiquitita de perrísima, perrísima. Chiquita tranquila. Eres secreto de amor. Hoy es lo que te voy a decir. Te prometo que... Que ni bien Alejandro me diga que el robo le está puesto. Nos vamos a disfrutar de esta bella ciudad de Las Vegas.